Yo le he tendido mis dos manos a la oposición política de Venezuela. En el mes de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero, logré sentarlos al diálogo nacional en República Dominicana. Ayer recibieron la orden del imperialismo y de la derecha mundial de que no se sentaran a dialogar. Peor para ustedes, porque a nosotros no nos va a detener nadie. Ahí estaba el preacuerdo de siete puntos. Estoy listo para firmarlo y cumplirlo. Pero si ustedes no quieren firmarlo, yo seguiré adelante y nada ni nadie nos va a detener. Yo llamo al pueblo al combate, al trabajo, al avance permanente. Si la derecha se quiere quedar sin diálogo, allá ellos avancemos nosotros con alegría, con amor, con decisión y con la fuerza y el coraje de un pueblo que sabe que tiene un gobierno revolucionario. ¡Que viva la misión Hogares de la Patria! ¡Viva la misión Hogares de la Patria!